Eres tú, eres la única en mi vida, la única que yo he querido para darte el corazón. Tú serás, serás la única en mi vida, la única que yo he querido para darte el corazón. Mi amor será por siempre, el record no haré. Te juro que yo te quiero y en nombre de este amor cantaré. Tú serás, serás la única en mi vida, la única que yo he querido para darte el corazón. Mi amor será por siempre, el record no haré. Te juro que yo te quiero y en nombre de este amor cantaré. Tú serás, serás la única en mi vida, la única que yo he querido para darte el corazón. Tú serás, serás la única en mi vida, la única que yo he querido para darte el corazón.